Tu mundo es el mío Es solo nuestro Caminemos adelante Nunca hacia atrás Hay caminos con espinas Llenos de dificultad Si caemos nos volvemos A levantar Por la magia del amor Y la fuerza del corazón Seguiremos siempre unidos Con más razón Superando los problemas Que en la vida hay que afrontar Uniremos nuestras vidas En nuestro hogar Nada nos separará Te lo puedo asegurar Estaremos siempre juntos Al despertar Y los niños llegarán Felicidad Cuando crezcan y nos llame Papá y mamá Por la magia del amor Y la fuerza del corazón Y la fuerza del corazón Seguiremos siempre unidos Con más razón Superando los problemas Que en la vida hay que afrontar Uniremos nuestras vidas Uniremos nuestras vidas En nuestro hogar Nada nos separará Te lo puedo asegurar Estaremos siempre juntos Al despertar Y los niños Y los niños Y los niños Y los niños Y la felicidad Cuando crezcan y nos llame Papá y mamá Papá y mamá